Bienvenidos a Canal Cultura Borico y tenemos en pantalla una pintura dedicada a uno de los artistas más conocidos de la década 60 y 70 en los tríos en la región oeste de Puerto Rico nos referimos al mocano conocido como Buri Caban el maestro ya que tenía habilidades para hacer instrumentos musicales junto con su papá vamos a tener también en pantalla varias de las caricaturas que representan digamos en las partes principales de tres LPs que tuvo de mucho éxito aquí tenemos una dama que está en un barco esperando lograr salir a algún lugar o encontrarse con su amado a una rubia verdad en uno de los digamos LPs que él realizó aquí él está con una jovencita también en una de las portadas y aquí lo tenemos con algo en su mano algo que luego vamos a escuchar que fue otro de los LPs tuvo cuatro LPs y aquí lo tenemos su rostro inspirado con sus documentos y por acá tenemos muchos de los éxitos que tuvo durante su trayectoria como artista de la música de tríos él también llegó a a trabajar con el trío cabaní que se llamó y otros fueron los aguadillanos los santares los hispanos también hizo un LP que se llamó regreso de Buri Caban y mamá vieja con los cuatro bases que también llegó a participar en esos tríos y también su fama la tuvo porque se puede decir que es digamos el tanguista más famoso de la historia de Puerto Rico recuerdan que estaba el tango que provenía de allá de Argentina ustedes saben que Argentina es la cuna del tango pero él se destaca como una persona tanguera era una persona que que podía establecer una canción de acuerdo al ritmo del tango con los problemas que habían en la comunidad y las situaciones que había en verdad sociales como siempre pero ese fue su enfoque durante su trayectoria que fue conocida en Estados Unidos y también en Puerto Rico escuchemos brevemente la biografía de este cantante puertorriqueño puertorriqueño natural del pueblo de Moca según la internet tenemos una biografía de este cantautor puertorriqueño Buri Caban en la cual vamos a estar leyendo para ustedes Buri Caban Elia Hernández Buri Caban este fue uno de los primeros que se dio a conocer en la música en en el área del pueblo de Moca nació el 23 de abril de 1923 su padre era don segundo Caban Alfonso o Alonso debemos decir doña Felicita Hernández y también tenía unos siete ellos tuvieron siete hijos y eran seis varones luego de haberse criado en nuestro pueblo o sea en Moca según lo que dice el documental aquí nos dice el documento que llegó de la segunda guerra mundial y luego estudia en la escuela vocacional donde tiene mucho éxito se destaca como un buen artesano y su papá era un maestro de obras se destaca como el maestro por su artesanía en obras de arte como guitarras y cuatro tallados a mano se destaca como un cantante de tango y fue una de las primeras figuras de ese género particular en Puerto Rico siempre iba a participar allá en la peña del tango en Isabela ya en el 1946 se estableció un grupo de jóvenes de su pueblo allá de Moca y estos pues lo utilizaron a él como un vocalista y se destaca en otras ocasiones se reúne con la orquesta de Mario Vega y por otro lado también junto a las guitarras de Juan junto a Tatín, Vale y los Nieves donde se comienza a llamar el trío Cabani proviene de las primeras dos letras con los apellidos de los componentes luego comenzó con un aguadillano y se llegó a utilizar su música se comenzó a propagar en Guava la emisora AM de Aguadilla cuando salió Luis Nieves llega Pablo Fernández del grupo que era también de Aguadilla que era un maestro de la escuela superior en aquel entonces y entonces también hace un ingreso en Pérez de allá de San Sebastián del Pepino quien hizo la primera guitarra entonces el nombre de los grupos de los aguadianos comienza a surgir pero hay que recordar que el grupo Cabani no grabó discos profesionales pero los aguadillanos sí Bori como solista también Tati Vale, la segunda voz y la segunda guitarra de Pablo Fernández que era la tercera voz y guitarra con arreglistas y compositores del grupo Jim Pérez que era la primera guitarra también en 1951 comenzó la guerra por ahí cercana a la guerra de Corea y entonces el sello colonial de Marbella Record aparece con una primera grabación de 78 revoluciones por minuto que era antes que el LP el número de plegaria pegó bien en la radio puertorriqueña y en tanto en Puerto Rico como en Nueva York era la época del señor Felipe Rodríguez que estaba con aquel éxito que decían los reyes no llegaron y de Esteban Tarongi en esa época de los 78 revoluciones por minuto que es un tipo de disco un poco más pequeño que los LP y comienza su fama a nivel estatal una disquera de nombre Mardis reclutó a Buri a Buri Caban y también los hispanos Felipe Rodríguez los Antares titulares los cuatro haces y otros precisamente de guitarra de los hispanos y graba Buri con ellos también con Pablo Fernández y se dan a conocer en todos los rincones de Puerto Rico y los Estados Unidos Amor con Amor se Paga fue uno de los éxitos que más estuvo con Antonio Salamán y Felipe Rodríguez con los cantares más populares de Puerto Rico y luego se separan los cuatro haces pero Tato Ardín se une a Yomotor el famoso cuatrista de Iguánica por otro lado pues tenemos también que este grupo se presenta en teatros allá en la ciudad de Nueva York Nueva Jersey en Chicago y este esos cuatro haces pues se van separando y él decide grabar como solista pero lamentablemente pues perdió su vida por un derrame cerebral así que vamos a escuchar varios de los éxitos del señor Buri Caban que lo dieron a conocer a nivel de Puerto Rico y los Estados Unidos escuchemos a Buri Caban con una de las canciones que más lo llevó a la fama y nos referimos a amor con amor se paga gracias a Buri Caban Todo en la vida se paga, todo tiene su valor Y es por eso que te exijo que me pagues con amor Lo mucho que te he querido con todo mi corazón Podrás pagarlo en la casa solamente con tu amor Hoy espero que tú vengas a saciar de amor mi ser Porque ansío que me devuelvas los vivos de mi querer No me nieguen tus caricias, te lo pido de favor Mira que puede ver este pobre corazón Amor con amor se paga, con cariño sin querer Amor con amor se paga, con caricias el placer Me das una gardenia y una rosa te daré Si me brinda tus caricias, con besos te pagaré Y si tú me das el alta, yo te doy todo mi ser Amor con amor se paga, que sufríes el querer Todo en la vida se paga, todo tiene su valor Y es por eso que te exijo que me pagues con amor Lo mucho que te he querido con todo mi corazón Podrás pagarlo en la vida solamente con tu amor Hoy espero que tú vengas a saciar de amor mi ser Porque ansío que me devuelvas los vivos de mi querer No me nieguen tus caricias, te lo pido de favor Mira que puede ver este pobre corazón Amor con amor se paga, con cariño sin querer Amor con amor se paga, con delicias el placer Tú me das una gardenia y una rosa te daré Si me brinda tus caricias, con besos te pagaré Y si tú me das el alta, yo te doy todo mi ser Amor con amor se paga, que suplimes el querer Escuchemos a Bricaban con Retrato Viejo El retrato que me diste vida mía Lo llevo conmigo en la cartera El retrato que me diste vida mía Lo llevo conmigo en la cartera Estrufado de tanto que lo he besado Con lágrimas lo he bañado Que la ausencia y lo borrando Solo rasgos han quedado del retrato de mi amor No quiero que me mandes uno nuevo Quiero tener tu retrato viejo Retrato viejo, retrato viejo Donde estaba sonriente Pero el tiempo que ha pasado Te borró completamente El tiempo borra el retrato Pero no mi amor por ti En la tiniebla de mi dolor Tu retrato es para mí de gran consuelo De ese amor que ahí está Tú, mis lágrimas y mis besos Retrato, retrato viejo Que guardo como recuerdo Del amor que siempre quiero Y que nunca olvidaré Ay, retrato, retrato viejo Que guardo como recuerdo Del amor que siempre quiero Y que nunca olvidaré En la tiniebla de mi dolor Tu retrato es para mí de gran consuelo De ese amor que ahí está Tú, mis lágrimas y mis besos En la tiniebla de mi dolor Tu retrato es para mí de gran consuelo De ese amor que ahí está Tú, mis lágrimas y mis besos Retrato, retrato viejo Que guardo como recuerdo Del amor que siempre quiero Y que nunca olvidaré Ay, retrato, retrato viejo Que guardo como recuerdo Del amor que siempre quiero Y que nunca olvidaré Escuchemos otro de los grandes éxitos De Buri Caban Que fue la primera canción, ¿verdad? Digamos, de uno de sus Tres LPs En aquella época Y nos referimos a la canción Eres libre Eres libre Como todo ser humano Y por eso harás Y por eso harás tu mundo y voluntad Yo no sé cómo obligarte que me quieras Si tú eres libre para amar y para odiar Ya tú ves lo que he luchado en esta vida Hazte el fin por conquistar tu corazón Yo no sé cómo obligarte que me quieras Si yo bien sé Si yo bien sé que tú eres dueña Si yo bien sé que tú eres dueña de tu amor Al fin me convencí de tus mentiras Al fin ya comprendí tu indecisión Si tienes en tu vida otros querés ¿Por qué seguir jugando con mi amor? Ya sé que no es posible que me quieras Y sé también que ríes de mi mal Yo no puedo obligarte que me quieras Si tú eres libre para amar y para odiar Si tú eres libre para amar y para odiar Al fin me convencí de tus mentiras Al fin ya comprendí tu indecisión Si tienes en tu vida otros querés ¿Por qué seguir jugando con mi amor? Ya sé que no es posible que te quiera Y sé también que ríes de mi mal Yo no puedo obligarte que me quieras Si tú eres libre para amar y para odiar Si tú eres libre para amar y para odiar Un aplauso para el señor Buricabón Conozco a su hermana En el pueblo de Moca Y en mi hijo mayor cuando era pequeñito le pegó la manga Un saludo para ella donde quiera que esté Y siempre recuerde que siempre le recuerdo a su hermana Y también esa obra que este señor hizo Buricabón Según me cuenta su hermana En todos los rincones del pueblo de Moca que ella visita Un aplauso para este gran artista puertorriqueño De un pueblo del área oeste Buricabón Comparte, suscríbete Gracias por tu tiempo